Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo video, os voy a traer un nuevo video con Un nuevo video, un nuevo video, dos veces, un nuevo video del PvP, vamos a intentar ganar, nos ha tocado un equipo de buffo por ahora Bueno, tampoco mucho de buffo, el Blueno, Iva, uff, Margus, Natureza, joder, vaya equipazo que maneja el Pana, chaval, Müller lleva, luego encima tiene el he visto ahí el web de Dream Collection, ahí Vale, pues nada, un Disaventuras, vamos a jugar un poco, a ver si llegamos, estamos en Superstar 2, Superstar 4 va a estar imposible, y a ver que nos hace, tío, haciendo que balón a su asa, o a Natureza, de ahí hacer magia, y ya está, tío, no tenemos mucho que hacer por ahora, tío, intentar robar el balón, intentar jugarla un poco, y dársela a nuestros delanteros, tío, Santana y Natu, o dársela, la verdad es que con Natu ahora o con Santana, con la chilena, podemos hacer mucho daño, mucha pupa Bueno, nos está metiendo, hay un par, menos mal que tenemos un 9% de escudo, aunque nos está metiendo 2 menos 5, me parece, así que algo de dibujo ya me estoy comiendo, eh Vale, vale, ahí busca balón alto, acaba de comérsela, porque yo me imagino que Ayato ¿Será capaz de pararle? No lo sé Vamos, Ayato Tremendo Ayato, el único capaz de parar a Margus, tú Que está gordo, dice Ay, es que sacar el balón con Ayato es imposible, tío Bueno, 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 tenemos suerte Eso es, a ver si se la come Ojo Ojo, ojo, eh Ojo, ojo Ay, iba a chutar Bueno, bueno, no hay problema, no hay problema Uf Uf No sé si tirar, eh No sé si tirar o hacer pase O regate Regate voy a hacer Regate, vale Vale, Misaki Regate, balón a Natu voy a hacer Vale Vale, balón a Natu, eso es De aquí, pasa de tacón A Santana O sea, de aquí voy a pasar un poco centrada Vale, de aquí, balón a Santana Porque ya sabéis que Santana O sea, Natu tiene balones altos Santana le tengo con la chilena Ahí está ¿Qué? Pero si se la he pasado a él ¿Qué? Y mira dónde está Pierre ¿Qué coño, tío? No me lo puedo creer No sé qué me va a hacer encima Se la va a pasar a Roberto, me imagino Se la va a pasar a Roberto Me la voy a jugar A ver si se la va a pasar a Roberto Vale Joder Pero es que Yo ya me la olí a la del pase a Roberto Pero tú, tío Pero si se la ha pasado a Santana En la cara Esto me está tardando mucho en cargar No me está gustando nada eso Todo es en fuera de juego Pues nada, mis panas Pase al dios A ver si no nos lo intercepta Uf, ojo, eh Ese 51 Vale Uf, contra estos dos, tú Doble regate, yo creo, eh Doble regate Ganchar a Tsubasa Intentar dejarle el balón alto Vale Ah, qué feo Joder Encima la pilla el Tsubasa suyo Vale No la pilla nadie No la pilla nadie Le va a caer el pase en el área, tú Buah Menos mal que no tira con el cabezazo, eh Pero, joder Vale Si queremos usar el fútbol extremo Eso que me meta en gol 36K Madre mía, tú Con el tiro de suelo, eh Con el tiro de suelo Ya me voy a meter al gol Uf Botando estaba, eh Pero cómo no se lo ha pasado a esa Santana, tío Aún no me lo puedo creer, macho No sé qué mierda ha hecho Porque se lo ha pasado a él, eh Directamente O sea, no he hecho Al final no he hecho un pase adelantado ni nada O sea, se lo ha pasado a Santana directo encima Vale Ahí Joder Ni un rebote me está cayendo, tío Porque es que entrar con Blueno en duelo es una gilipollez Vale A ver qué nos hace Nos tirará, me imagino Ayato ya está pidiendo el cambio Uf, o pasa Natu, eh También No sé qué tira, si quiere Pero bueno ¡No! Ese 34 Joder Ayato, tío Era el pase a Natu Estaba más claro que se iba a pasar a Natu Madre mía Nada, nada Ese 34, eh Encima balón alto O sea, balón aéreo Ay Ay Sufriendo Recepción, vale No tiene el fútbol extremo Vale, vale Aún hay esperanza Vale, vale Aún hay esperanza Pero Madre mía, eh Lo que estamos sufriendo Innecesariamente Pero totalmente Innecesariamente Nada, va a tener que acercarme Al segundo tipo voy a mover a Tsubasa, a Misugi A todos a la banda izquierda Y spamearle al ¿Cómo se llama? Al Blueno, a ver Porque ese no va a parar ni un pase Hola, tú Sin fútbol extremo ni nada Madre mía Madre mía, tú Madre mía Me toca remontar Toca remontar Joder, nos ha metido gol tú Con todo a favor que teníamos Madre mía Buah, allá todo está Allá todo está pidiendo el cambio, loco Nada, le voy a hacer cambios A ver Este lado está un poco más fácil Me va a cambiar Me va a hacer Con Roberto Ahí se la puedo hacer un poco mejor Está difícil, eh A ver el que tiene Le va a meter algo Es que el Blueno Tío, hay que aprovechar Y el Alberto también Tío, no me lo puedo creer Que todavía No haya metido ni un gol En fin Cosas que pasan, ¿no? Shit happens Como dicen Si se la puedo dejar en alto Con su basa A balón de A natureza O sea, a Santana Buf Vale, no sé qué ha hecho Me ha cambiado algo de ahí Justo, bueno No tiene interés en ni nada Nosotros a lo nuestro Lo tiene Darme el gol rápido A ver si podemos Sobre todo con Misugi Tú, que Misugi Nos carga todo Nada, este De una Nos lo pasamos A ver si Es que el que me suele fastidiar En estas Es Es Misaki Superfest Porque es que no sube, tío Se queda como súper pillado ahí Vale 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 Vale, vale Me está gustando este ataque Me está gustando este ataque mucho Me está gustando muchísimo Me está gustando muchísimo Lo malo es Si Natu se mete en fútbol extremo O sea, en fútbol extremo Se mete en fuera de juego Me la haría ahí un poco Pero si no, el resto Ojo, ¿eh? Si no, me hago una pared Y ya está Vale Vale, sí Puedo hacer esta Que es la fácil Que me parece que va a ser La que vaya a hacer Me la va a pasar ahí Voy a buscar chilena Con Misaki Y que sea lo que Dios quiera, tío A ver si me mete gol Porque si no Como la pillé Esta es de broma, tú Es de broma, ¿eh? El Hayato no me ha pillado nada Ay, mi madre El Hayato no me pide un S34 Y el Blue no me para a Tsubasa, tú Vale, está Tsubasa Solo tiene pases o tiros Me va a tirar Pero ya lo estoy viendo O me lo espero bastante Pero bueno Nada, tiró Madre mía, chaval Ay, mi madre Bicho Difícil ganar este partido, Julio No todos son victorias Madre mía, ¿eh? Nada, fútbol extremo Pues que no sé ni qué parada usar, tío Un mil de remate me ha hecho Así que con el C Mil por cinco Cinco mil Así que con el C lo tenía que parar De sobra encima Es que, bueno Vale, vale, vale Vale, vale Pásamela a Misugi, por favor No me la pases a Soga Porque si no me jodes Hayato Uf No Se estaba haciendo la de La de echar el dedo para arriba Para que la pillase este Y madre mía, ¿eh? Nada, nada Era un regalo ahí ¿Vale? Que va, que va Ni regalo ni hostias Vale, están todos en fuera de juego Nada, nada Están todos en fuera de juego Defensa doble Santana defendiendo En plan, Santana está aquí Dice ¿Para qué voy a atacar yo? Si Si para qué Si veo que estáis con problemas Vale, a ver si Misugi me la roba Uf Fútbol extremo Ojo, ¿eh? A ver si Misugi me la roba Misugi, por favor ¿A dónde la va a pasar? ¿A dónde la va a pasar? A Pierre Nada, Pierre Están todos en fuera de juego Creo Están todos en fuera de juego Vale, vale Están todos en fuera de juego Pues nada Yo creo que me la voy a jugar Al fútbol extremo También Tampoco va a hacer el bobo Podría aguantar Podría haber aguantado Un poco más Porque creo que lo único Que le tiene que pasar Es a aquel de banda Pero Vamos a ver Pase ¿A quién? ¿Qué me está haciendo? Me está dando unas vueltas Buah, otra la saco a Ede Joder, es que estaba más claro Vale, vale Vale, a la que se la puedo pasar No, si aquí saco con Con Hayato Se la puedo pasar a Misugi Vale Vale Peligro Peligro, peligro Vale Vale Vale, ahora hay que tener cuidado Eso es No Ojo Vale Vale, vale, vale Vale, ojo No me la va a parar No me la va a parar Uf Ya sé que ha sido también un poco en Renji ahí Vale Vale Vale, ahora sí que sí, eh Misaki, mira dónde la estoy pasando, eh Mira dónde la estoy pasando encima de Misaki En la cara En la cara de Misaki la estoy pasando Vale En la cara, eh Misaki Misaki Por favor, eh Misaki Misaki, por favor Vamos Vamos, joder Vamos Que podemos remontar esto Por ahora empatarlo Por lo menos ¿Vale? Vale, vale, vale Vamos Que no me lo puedo creer, tío Pero cómo coño lo para No, le cae Tremendo Nada, nada Es que pa' qué Nada, hoy Hoy no podíamos ganar No 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 se podía ganar hoy, tío No se podía ganar hoy Ah Entre la de Misaki Que le ha quedado el pase Al Santana en la mierda La que ha ido al mover con Soda Y el móvil va rancio Como siempre Y esto Joder Ahí lo hemos tenido al final Pues nada, mis panas Oye No hemos podido ganar A veces ganamos A veces no Pues hoy no No ha querido entrar Pues nada Ya subiré más vídeos A ver si la próxima ganamos, tío ¿Qué se le va a hacer? Venga Ahora